Sigamos con el evento de Roblox de Halloween. Esta vez, podés conseguir a los pajarracos de mis hombros. Consigue a los gemelos cuervos, tiene copias infinitas, disponibles hasta que se termine el evento. Ingresa al juego de Hunt, la maldición de Axebury. Hoy es el segundo día, presiona el botón de Tracker. Para conseguir los cuervos deberás de votar 10 veces. 5 veces en la categoría Criaturas, y 5 veces en la categoría Bonito. Si lo estás viendo otro día puede que te pida votar más veces. Es decir, si lo ves el sábado 26 de Octubre, puede que te pida 15 votos, 5 votos en cada categoría. Vamos a meternos dentro de la mansión. Te acercarás a los ataúdes con clavos para votar. Comenzaré con la categoría de Criaturas. Ahora vota 5 fotos de esta categoría. Elige las que más te gusten o se adapten a la temática. Para votar, selecciona la foto. Al final, presiona el botón verde, toca para votar. Listo, primer voto dado. Me quedarían 4 votos más. Terminé de votar en Criaturas, los 5 votos. Ahora voy al próximo ataúd, el de la categoría Bonito. Lo mismo que lo anterior, votarás por 5 fotos, las 5 capturas que más te gusten. Y una vez emitido 5 votos en Criaturas y 5 votos en Bonito, recibirás el emblema del evento. Felicidades, te ganaste el ítem de los cuervos. Y también puede que te hayan dado este collar, si es que no lo conseguiste en el primer día. Recuerda entrar mañana ya que darán otro ítem gratis por votar. Hice un video de este evento donde explico cómo conseguir más ítems gratis. Te lo dejo a mi costado por si no lo viste, y más vídeos interesantes. Gracias por ver, chau chau.